Tiempo que te vas Ya te estás yendo y no te vas Ya te hagas cariñito que te vaya bien Pero andate ligerito que te deja entre En el centro de seis, en el centro de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el centro de seis, en el centro de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte ¡Uy! ¡Y gózalo heredia, gózalo! Arregla ya tus manitas y vete de aquí Por mí no te preocupes que yo soy así Te das corazoncito que te vaya bien Te vas mente tempranito que te deja entre En el centro de seis, en el centro de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte, en el centro de seis, en el centro de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte Puedes irte, puedes irte cuando quieras Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras En el 36, en el 36, puedes irte, si no me quieres, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte En el 36, en el 36, puedes irte, si no me quieres, puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! Gracias por ver el video.